bienvenidos a su canal de dibujo favorito kunz art donde aprendes a dibujar chido y así es amigos tenemos el primer dibujo del año y nada más y nada menos que a red de amon os así es mis amigos vamos a invocar hoy este dibujo que va a estar bastante épico ya me lo habían pedido muchísimo de hecho quiero hacer un vídeo a ver si realmente podemos invocar a ese red así que amigos síganme en mi canal kunz gamer les dejo ahí abajo en la descripción el enlace bien vamos a empezar con este dibujo que va a estar realmente muy fácil se ve muy detallado pero está realmente fácil lo primero que vamos a hacer es darle la forma a esa tripa enorme así que vamos a empezar por la parte de abajo más o menos a esta altura y vamos a empezar a darle forma vamos a hacer esto de esta manera llegamos hasta aquí y vamos a hacer lo mismo así como si hiciéramos una tripa enorme esto va a ser únicamente para ver la posición como es que nos va a quedar bien una vez que ya tenemos esto ahora vamos a comenzar a darle forma a partir de la cabeza y empezamos con el cristal ahí está tenemos el cristal ahora empezamos a darle forma a lo que sería la cabeza con los dientes más o menos llegando a esta altura subimos y toda esta parte lo vamos a hacer como si tuviera la piel desgarrada de esta manera es que nos debe de quedar ok amigos una vez que tenemos esto ahora vamos a hacer una especie de cuernos que no sé si son cuernos o son tripas porque también salen acá en la parte de abajo así que lo vamos a hacer este de esta manera un poquito grueso con las puntas que no queden tan picudas que queden un poquito redondas y hacemos uno más hacia la parte de arriba ahí está ya tenemos los primeros cuernos o las primeras tripas después vamos a empezar a sacar más o menos a esta altura yo pienso que es su hueso hacemos esto y vamos a hacer también nuevamente aquí la piel desgarrada más o menos así por aquí hacemos un desgarre también hace esta parte por aquí la verdad es que está muy épico no lo había visto ya me lo habían pedido muchísimo pero no había tenido tiempo de verlo aquí vamos a hacer la parte de lo que sería la mochilita su mochilita de oxígeno y cerramos aquí en esta parte ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer los dientes de la parte de abajo de esta manera que bueno eso todavía no son los dientes son digamos es la mandíbula y las encías ahora sí vamos a hacer todos los dientes empezando por los de arriba y estos los vamos a hacer hasta hasta esta parte aquí era al revés este trazo ahí está y vamos a hacer ahora los dientes de abajo ahí lo tenemos mis amigos ahí lo tenemos está quedando súper épico este primer dibujo del 2021 ahora vamos a hacer más piel desgarrada en toda esta parte que ya vamos bajando hacia hacia los pies hacemos más desgarre aquí vamos a dar la curva y aquí es donde ya vamos a hacer los pies de este impostor red ahí está hacemos el primer pie hacemos el segundo entonces saben que amigos yo creo que esta parte bueno igual si es parte de su mochila porque acá está muy pequeña así que la vamos a hacer también un poquito desgarrada ahí está y vamos a ir dándole vuelta hacia la parte de arriba una vez que ya tenemos esto ahora vamos a hacer las siguientes tripas que salen por aquí qué rayos será esto serán tripas serán tentáculos son cuernos ustedes que todos lo saben póngalo ahí abajo en los comentarios ahí está hacemos la segunda tripa y ahora vamos a hacer aquí los huesos así que vamos a comenzar desde la parte de abajo este para que se vea bien la secuencia vamos a hacerlo de esta manera vamos a sacarlo más o menos por aquí y ahí está mis amigos ya tenemos a red ahora lo que vamos a hacer es delinearlo y una vez que ya lo tenemos vamos a esperar un tiempo a que seque para borrar todo el lápiz y ahora vamos a comenzar a pintar todas las zonas en color rojo así es con el rojo carmín para esto estaré utilizando los lápices de colores prisma color junior las sombras las haré un poquito más oscuras con el color mora por encima del rojo así que ahora pintemos todo lo que va en color rojo ahora vamos a hacerlo y Gracias por ver el video. Listo amigos, ahora nos vamos con los tonos rosados, estaré utilizando el color rosa y el rosa fuerte para la zona de las tripas y esta especie de cuernos. Ahora pintaremos la zona de los huesos y esto lo haremos con el gris claro. A los dientes también les pondremos un poco de sombra en gris claro. Ahora pintaremos la zona del cristal, para esto estaré utilizando el azul frío, el azul caribe y un poco de blanco para hacer un poquito más claro el azul caribe. Y también dejaremos un pequeño espacio en blanco para dejar el brillo. Y listo amigos, ahora lo que estaré haciendo es delinear nuevamente con un marcador de acrílico para que las líneas se vean todavía mucho más negras y un poco más gruesas. ¡Gracias! Ahora lo que haremos es agregarle un poco de sombra un tanto alargada. Y listo mis amiguitos, terminamos con el primer dibujo de Ammonos del año, así es, Red de Ammonos. La verdad es que quedó increíble, chic y nada más. Y lo mejor de todo esto es que creo que se puede hacer en 3D este mismo dibujo. Tal vez podríamos cortarlo y hacerlo en 3D. Pero bueno amigos, ¿qué tal les ha parecido? ¿Les ha gustado o no les ha gustado? Espero que les haya gustado y si es así, dejen su tremendo like, pónganlo ahí abajo en los comentarios. Si es que quieren más dibujos de Ammonos épicos como este. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!